Habrá misas esta tarde en la Catedral de Puebla, 6 de la tarde y 7 de la noche, la Catedral de Puebla. Monseñor Víctor Sánchez Espinosa oficia la misa de fin de año, 11 de la noche, Misa de Gallo, pero esta solo va a ser transmitida por las redes sociales del Arquidiócesis de Puebla y por la web de radiopalafox.com. Mañana 1 de enero, misas en la Catedral de 12 del día, de 1 de la tarde, de 2 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche. Son los horarios de las celebraciones con motivo del fin de año y con motivo para dar gracias por el comienzo de un nuevo año.